No tiré fuerte el sube y baja porque el otro niño es más pequeño que baja. No tiré fuerte el sube y baja porque el sube y baja porque el sube y baja. No tiré fuerte el sube y baja porque el sube y baja. No tiré fuerte el sube y baja.